Hoy vamos a realizar el patronaje que nos hizo llegar Darling Mayorga a nuestro correo electrónico para que le ayudemos a patronar este diseño que está aquí. Les voy a empezar a realizar la parte de la falda que lleva una tabla encontrada en la parte delantera y así te enseño lo que es la parte del corpiño de este vestido. No te puedes perder este video para que veas de qué se trata y cómo lo vamos a patronar. Asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que veas cada uno de estos tutoriales. Vamos a empezar por la parte de la falda y aquí vamos a trabajar con una cintura de 76 centímetros. Con esta cintura de 76, esto va a ser para la parte de la cintura. La cuarta parte de 76 serían 19 centímetros. Significa que nosotros vamos a trabajar con 19 centímetros en este caso. Ahora, aquí vamos a colocar la tabla encontrada que lleva la parte de al frente y eso lo vamos a sumar a estos 76 centímetros. Tenemos la cintura 76, que es el total de la cintura, más lo que es para la parte del cierre, que vamos a trabajar con 2 centímetros. Entonces, serían 2 y 2 serían más 4 y más lo que vamos a sumar en este caso para la parte de la tabla encontrada. Yo voy a hacer la profundidad de la tabla dependiendo cómo está en el diseño y en este caso se mira una tabla encontrada bastante profunda y yo voy a sumar más 30. Esto de aquí va a depender hasta dónde ustedes quieran realizar la tabla encontrada, ¿no? Acá nosotros en el diseño podemos divisar de qué va a ser para la parte delantera. Si usted desea colocarle a la parte posterior también, también lo puede hacer. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, le vamos a sumar esta totalidad que aquí tenemos los 76 centímetros más 4 serían 80 y más 30 centímetros serían 210 centímetros, ¿no? Entonces, tenemos una igualdad de 210 centímetros. Estos 210 centímetros nosotros los vamos a dividir 210 centímetros dividido para 6. Eso tiene que ser dividido para 6. 210 dividido para 6 nos va a dar una totalidad de 35 centímetros. Igual 35 centímetros. Esto será lo que ves el radio, ¿no? El resultado será radio para nosotros poder cortar lo que es la parte de la falda. Recuerden que estos 30 centímetros serán solamente para la tabla encontrada en la parte de adelante. Si usted quiere una tabla encontrada también en la parte posterior, usted tendrá que sumarle más la cantidad de 30 que es la profundidad, o sea, 30 centímetros que es lo de la tabla encontrada. Pueden ser 20, 25, menos centímetros. Yo le estoy dando con una totalidad de 30 centímetros como para que tenga bastante profundidad y se vea, ¿no? Entonces, el radio tenemos 35. Ahora, vamos a colocar el radio por este lado que lo vamos a colocar por 35 centímetros. Entonces, colocamos por este lado 35 centímetros. Aquí va a depender del largo que usted lo ubique. Voy a ocupar un papel que tenga doble. Para que tengamos mejor forma en esta parte. Aquí está doble. Y esta parte de acá la tenemos que doblar en cuatro partes. Yo lo voy a hacer ahora en una sola parte. Lo voy a hacer en una sola parte para que veamos el papel o en la tela. En este caso, usted tendría que doblarla en cuatro partes, ¿no? En cuatro partes. Si no le salen en cuatro partes, pues, tienen que sacarlas en dos. En dos partes, ¿no? Una en la parte delantera y una en la parte posterior. Ahora, si la van a sacar en la parte delantera únicamente porque la tela no les va a alcanzar para hacerla toda circular y solamente vamos a sacar la tabla en contada en la parte delantera. Vamos a tener que hacer la fórmula de una manera muy diferente. Aquí, en caso de sacarlas con la costura por los costados, vamos a tener la cintura 76 centímetros y lo vamos a dividir para dos. Para dos los 76. Recuerden que aquí estos 76 vamos a sumarles antes de eso los cuatro, ¿verdad? Entonces, eso es cuando lo vamos a hacer por entera. Pero en este caso acá, que vamos a dividirlo en dos, lo vamos a dividir los 76 dividido para dos y nos va a dar 38. Entonces, ese 38 que nosotros tenemos ahí lo vamos a sacar en una sola parte, o sea, la parte delantera. A los 38, que va a ser la parte delantera, le vamos a sumar más los 30, así, tenemos un resultado de igual 68 centímetros. Este será para la tabla encontrada, ¿ya? Los 38 le sumamos 30, que es para la tabla encontrada, va a dar el resultado de 68. Y para la otra parte, la parte posterior, serían los 38 centímetros, más los 4 para el cierre, igual nos da un resultado de 42 centímetros. Entonces, ahí tenemos un resultado de 42. Estos 42 centímetros, lo vamos a colocar para la parte posterior, en este caso sería, y estos 68 será para la parte delantera. Ahora, para ubicar en este caso una sola parte, ¿en cuánto debo de dividir estos 68 para sacar el radio? Estos 68 para sacar el radio tendrán que ser divididos para tres, igual los 68 lo vamos a dividir para tres. Y esto es para sacar el radio, para sacar el radio. Vamos a 68 dividirlo para tres, el resultado será 22.6, ¿no? Ahí. Entonces, a estos 42 vamos a hacer lo mismo, lo vamos a dividir para tres, y en el resultado de 42 dividido para tres, igual 14. El radio será 14, y el radio será 22.6 para la parte delantera, ¿no? Esa es la fórmula que se debe de sacar, si la vamos a sacar por partes. Entonces, como aquí vamos a trabajar por partecitas, por dos partes, vamos a empezar por la parte delantera. El radio será 22.6, aquí. 22.6, ojo, que en esta parte de esto debe de ir doblado, ¿no? Debe de ir doblado, o sea, así. No en cuatro partes, sino doblado en dos, así. Vamos a trabajar con esta partecita, la voy a cortar por acá. Esta no debe de ser doblada en cuatro partes. Para la fórmula que nosotros realizamos, tendrá que ser dividida, doblada la tela en dos partes, nada más. Entonces, cortamos esta parte de aquí. Y debe de ser así, doblada en dos. Aquí nosotros tenemos doblada en dos, y vamos a sacarlo parte delantera. 22.6, 22.6, 22.6, 22.6 y 22.6, de esta manera. Ahora, el largo delantero, ejemplo, yo lo voy a hacer de 60. El largo delantero lo voy a hacer de 60. Y el largo del costado lo voy a hacer de 50, porque así está el diseño. Debe de ser menos centímetros. Entonces, un largo, voy a unir todas estas líneas entrecortadas para hacer la parte delantera. Y luego, de la parte delantera, largo de falda, en la parte de al frente, o sea, lo central, será de 60 y el costado será de 50. 50 centímetros. Entonces, usted en líneas entrecortadas, va uniendo, une, une, hasta el otro lado. Entonces, ahí nosotros debemos de realizar una parte delantera de esta forma. Aquí vamos a cortar, para que vean que está doblada en dos partes, no está doblada en cuatro. Y ya les enseñé cómo se realiza la fórmula. Se los voy a volver a repetir. Por este lado. Cortamos por aquí. Y esta es la parte delantera, de la cual, de los 76 centímetros, dividido para dos. Es el resultado de 38 en la parte delantera. Más 30 centímetros, que es para la tabla encontrada, igual 68. Ese resultado de 68 lo vamos a dividir para tres. Y el resultado va a dar 22.6. Esa es la fórmula que se utiliza para la parte delantera. En esta parte de aquí, de la parte delantera. Y un largo de la falda, en la parte delantera, de 60 y a un costado 50 centímetros. Esto va a ser para la parte delantera. Entonces, nosotros vamos a tomar lo de la tabla encontrada, de esta forma. Ya cuando nosotros tengamos ya disponible, lo vamos a tomar acá. De esta manera. Y vamos a realizar la tabla encontrada en la parte de adelante. Claro está que en todo esto vamos a rectificar el largo. Una vez ya, cuando tengamos realizado esto de la parte delantera. Cuando ya está listo este trabajo, se deja en la posición de reposo. Todo esto por un día aproximadamente. Para luego ir recortando, de modo que se vea el efecto. Esto es un papel, pero en la tela se va a notar diferente. Entonces, cuando ya usted lo coloca en la tela. Obviamente, esto se coloca de esta manera, ¿no? Así. Entonces, la demostración se las hice para la parte. En este caso, sería para la parte posterior. Para la parte delantera. Que tenemos la tabla encontrada. Y la parte posterior, usted va a realizar el mismo proceso. Solo que los 76, que nosotros dividimos para 2. Dio un resultado de 38. A ellos le vamos a sumar 4 centímetros. Y nos da 42. Los 42 centímetros lo vamos a dividir para 3. Y ya tenemos un resultado de 14 centímetros. Eso va a ser el radio, ¿no? Entonces, coloca el radio. Y de la misma manera quedará una parte posterior de la falda. Tanto que de un lado será de 60. Largo de falda de 60. Y del costado será de 50 centímetros. ¿Listo? Ahí ya nosotros tenemos lo que es la parte de la falda bien explicada. Una vez que ya tenemos esto de la parte de la falda. Y aquí venimos a lo básico de la blusa. Empezamos primeramente por una parte posterior. Vamos a empezar por la parte posterior. Que no tiene mucha ciencia. Es súper fácil. Empezamos por la parte posterior. Realizamos una línea. Vamos a realizar una línea por aquí. Para darle inicio a nuestra parte posterior. Y por el lado de acá. ¿Ya? Utilizando un largo detalle de 40 centímetros. Y una sisa de 21 centímetros. Escuadramos por este lado. Por aquí. Y escuadramos por acá. Luego vamos a colocar lo que es la parte del busto. 24 centímetros de busto. Más la cintura. 19 más 3. Ubicamos de esta forma. Y continuamos con el ancho de espalda. Ancho de espalda. Que vamos a colocar 18 centímetros. Perdón. Aquí 18. Y en esta parte de acá también vamos a colocar 18 centímetros. De esta manera. Y vamos a dividir el escote. El escote siempre lo hacemos de la división del busto. Y voy a colocar 8 centímetros por este lado. 8 centímetros. Y voy a bajar 1.5. Hago líneas entrecortadas. Porque voy a rectificar nuevamente la parte del escote. Y doy 2 centímetros de caída. Esto de aquí es una base. Colocamos 2 centímetros acá. Y el mismo resultado de aquí. De este puntico hasta este. Este mismo resultado que nosotros vamos a colocar. Lo vamos a subir. Y esto es para realizar la parte de la sisa. Realizamos esto. Lo pueden hacer ustedes con una reglita. O si no, lo hacen así como yo lo estoy realizando. Y para la parte posterior de la pinza. Vamos a dividir la mitad. En este caso. Voy a colocar 1.5 de ambos lados. Voy a subir 16 centímetros. De esta manera. Y hacemos esto. Esto es para la parte de la pinza. De esta forma. Y vamos a tomar. 1 centímetro por este lado de acá. Tomamos 1 centímetro. Y ubicamos. Ya. Esto de aquí siempre lo vamos a retirar. Porque es importante para evitar que se formen algunas arrugas en la parte posterior. Así tenemos nuestra parte posterior súper básica de este vestido. Y nos vamos a la parte delantera. Cortamos por acá. Cortamos por aquí. Esta va a ser la parte posterior. De esta forma. Tenemos los 2 centímetros que son acá para el cierre. 2 centímetros. Y vamos a trabajar nuestra parte delantera. Ubicamos por acá nuestra línea. Vamos a escuadrar nuestro papelito. Por este lado. Escuadramos el papel por aquí. Y vamos a colocar las líneas que corresponden a la parte delantera. Vamos a ubicar de esta forma. Luego vamos a ubicar la medida de la sisa. Y colocamos la sisa 21 centímetros. Realizamos nuestra línea por este lado. Así. 21 centímetros. Y colocamos el largo detalle delantero. En este caso el largo detalle delantero tenemos 45 centímetros. Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Ubicamos aquí. Realizamos una escuadra. O escuadramos estos centímetros. De aquí hasta la parte de acá. De esta forma. Y procedemos a dar la medida de la parte del busto. Busto. Tenemos 24. El ancho de espalda es 18. Por este lado. 18 por el lado de acá. Procedemos a colocarlo de esta manera. Así. Vamos a dar la separación del escote. Que en este caso es 8. Vamos a bajar 8 centímetros. Aquí siempre va a colocar usted a disposición de la cantidad de escote que desee. Y una caída de hombro de 2 centímetros. Hacemos la caída de hombro de este lado. De esta forma. Y vamos a proceder a dar la mitad de aquí a acá. ¿No? Ubico de esta forma. Llevo desde este puntico hacia adentro 1.5. Y realizo la sisa. Vamos a realizar la sisa de esta manera. Le doy la forma. Y la llevo hasta la parte de acá. ¿Ya? Una vez ya realizado este paso. Ahora vamos a colocar la siguiente medida. De aquí a acá será la medida del corte imperio. Voy a colocar 34 centímetros de corte imperio. Llevo hacia el lado de allá. Y voy a marcar la distancia de la pinza que será 9. 9 distancia de pinza. Subiré. De esta forma. Y luego voy a marcar 1.5 por este lado. 1.5 y 1.5. Para luego darle la forma. Así. ¿Ya? Cuando ya nosotros vamos a tener esta parte. Nosotros vamos a realizar la medida desde aquí. Desde aquí hacia acá. 5 centímetros. Por este lado. Vamos a tomar 5 centímetros. y lo llevaremos hacia acá. De esta forma. Así. ¿Ya? Una vez que ya tenemos estos centímetros. Voy a tomar la medida exacta. De aquí hasta acá. Esta medida será 17 centímetros. Voy a llevar esos 17 centímetros. A donde le pertenecen. O sea, aquí. ¿Listo? Y ahora voy a tomar la medida. De aquí hasta acá. ¿Cuántos centímetros tiene? 6. ¿Verdad? Voy a llevarlos hacia acá. Desde esta medida que yo ya tomé. Que debe de ser esta. Exacta. Desde este puntico. Hasta este. Esta medida. La que yo acabo de ubicar acá. Voy a darle 1.5 acá. Y luego le voy a dar 1.5 acá. Y procedo a ubicar de esta forma. Aquí. Una línea. Y procedo a ubicar así. De esta manera. Cuando ya tengo estas medidas. Voy a completar lo que tiene de cintura. ¿Cuánto es lo que voy a completar? Voy a tomar la medida. De aquí para acá. Tengo 7.5. De los 7.5. Vean aquí. Los voy a colocar hacia acá. Y voy a llevarlos hasta donde yo tengo. 19. Entonces esto será lo de cintura. Verán que el 7.5 tiene que ser a esta medida. Entonces lo llevo hacia acá. Y tengo 19. ¿Verdad? Ahí es donde yo voy a utilizar. Esta medida de aquí a acá. Que es la que necesito. Para saber que va a ser igual el talle. Y procedo a realizar la línea que pertenece. De esta manera. Y de aquí a acá. La de acá. ¿Ven? De esta forma. Y así es como yo voy a trabajar. De una manera muy pero muy distinta. Voy a realizar. Lo que es la parte de. El corpiño. En la parte delantera de la blusa. ¿No? Miren que facilito es. Y aquí tenemos el 1.5. Es como dándole la forma. Ya con la desigualdad de talle. Que va a dar igual. ¿No? Entonces aquí tenemos el 1.5. Acá tenemos el 1.5. Miren esta manera muy bonita. Para realizar esta parte del corpiño. Les comento que así. Ya no tienen la necesidad. De armar esta pinza del costado. Que a veces no nos gusta. Y nosotros ya vamos a dándole forma. A esta prenda. Con la pinza que lleva en la parte delantera. ¿No? Súper fácil. Espero que así la hayan entendido. Para que ustedes la puedan trabajar. Separo los 2 centímetros de la parte del hombro. De esta manera. Y ahora lo vamos a cortar. Para que vean como nos va a quedar nuestra parte delantera. Ya con la desigualdad incorporada. O sea ya agregada. La desigualdad. Ya que por lo general siempre tenemos que quitarla. En un corte princesa. Pero hay personas que de pronto no les gusta. El corte princesa. Y entonces por eso. Esa es otra opción. Para que usted la pueda quitar por el costado. Puede trabajarla de esta manera. Ya ahí. Vamos a hacer. Con todos los cortecitos. Por aquí. Lo hacemos de esta forma. Aquí tenemos el traslado de hombro. Yo voy a colocar el traslado de hombro por acá. En esta parte yo corté. Pero siempre les digo que tenemos que rectificar. La parte del escote. ¿No? Esta parte del escote. Voy a agregarle un pedacito de papel ahí. Para indicarles que es necesario que esta parte la suavicen luego del traslado. ¿No? Miren yo voy a suavizar porque eso por error lo corté. Pero ahí ya lo suavizamos. Y entonces ya lo vamos a completar aquí. Listo. De esta forma. ¿Ya? Aquí ya tenemos. Miren como ya tenemos el traslado. De la parte del hombro. Y acá tenemos la parte delantera. Que nos va a dar una igualdad acá. Y luego le vamos a recortar. Voy a recortarle por aquí. De esta forma. Para. Ya luego cuando ustedes vayan a coser. ¿Ven? De esta manera. Así. La ubicamos. Yo la estoy cerrando para que ustedes vean que le da una forma bien bien detallada y acabadita. Ahí está. Miren como ya nos queda nuestra parte delantera. Así. Y nos da la forma a nuestro. Nuestra parte delantera. Nuestro gusto. Vean como queda. Y así es como podemos. Tenemos otra opción para poder trabajar estas partes delanteras. ¿No? La parte del fajón que lleva el vestido. Usted se lo puede hacer por separado. O como se lo puede incorporar en la parte de encima. Y la manga que es de una manga base. Yo les indico de cómo podemos trabajar la manga base. En este patrón que nosotros tenemos el trabajo de manga base. Te lo voy a dejar el link para que vayas a ver cómo la puedes trabajar. Existen dos formas distintas. Tú eliges cuál de las dos. Y la transformas para darle el fruncido. Con esto yo me despido. Esperando que si te guste este patronaje. Y nos vemos en una próxima.